Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación promovida por el candidato presidencial Edmond Moulet, con la cual pretendía que se deja sin efecto la amonestación pública interpuesta en su contra por parte del Tribunal Supremo Electoral. Según se indica en la resolución de la Corte, todas las evaluaciones jurídicas que se han hecho al momento por parte del Tribunal, así como la Corte Suprema de Justicia, donde le han denegado a Moulet, el dejar sin efecto la sanción han sido resueltas correctamente conforme a derecho, por lo que no se puede aceptar su apelación. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad confirma la decisión de mantener la amonestación pública contra Moulet, la cual le fue impuesta luego de que esta diera una conferencia de prensa donde aseguró que interpondrá acciones legales, al considerar que la investigación a periodistas por parte del Ministerio Público era un atentado contra la libertad de prensa, situación que el Tribunal Supremo Electoral tomó como campaña anticipada, pues la conferencia se realizó 14 días antes del inicio de la campaña y Moulet habría utilizado los colores de la agrupación política que representa para hablar del tema.